Melanie Pratt, el amor de mi amigo Edward Estás pensando en él, y yo me muero por ti Estás matando mi ser, solo por pensar en ti No puedo reclamarte, aunque tengo que decirte cosas Y porque aunque seas amada, esta experiencia es muy loca Eres la bella rosa, que hace tiempo me tiene tragado Y mi corazón, está cansado de tanto esperar que le digas que sí Aun sabiendo que soy solo tuyo Soy solo tuyo, aunque otro en tu vida ocupe mi lugar Soy solo tuyo, así como te amo yo, nadie te amará Soy solo tuyo Soy solo tuyo, porque sabes mi amor que te digo la verdad Soy solo tuyo Música Estás pensando en él, y yo me muero por ti Estás matando mi ser, solo por pensar en ti Yo vivo para amarte, aunque tú no me correspondes Porque tuya es mi alma, y no acepta otra cosa Tú eres todo en mi vida, y no acepto que tú no me pare Que gran dolor, verte con otro sufriendo y diciendo que tú no me quieres Aun sabiendo que soy solo tuyo Soy solo tuyo, aunque otro en tu vida ocupe mi lugar Soy solo tuyo Así como te amo yo, nadie te amará Soy solo tuyo Soy solo tuyo Porque sabes mi amor que te digo la verdad Soy solo tuyo Soy solo tuyo Yo